¡Bienvenidos a God of War Ragnarok! ¡Joder! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Joder! 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 No.. ¡Para la derecha! Una puta pesadilla Ahora muerto lo bueno que si los echa afuera vale muertos el truco es echarlo fuera porque los matas al instante yo creo que eso es la clave ahí veo un cuervo vale luego por otra parte a ver porque veo muchos equipos donde hemos venido todos estos cristales se puede hacer algo con ellos o no no tiene pinta están como de decoración por todos lados vale, tenemos aquí otra puerta de luz hay piedra crepuscular en el escudo de esa estatua ¿creéis que hay alguna forma de que los elfos dejen de pelear entre sí? si Zayn no hubiera abandonado a Freyr se podría haber forjado una paz duradera ¿de verdad podemos culpar a Freyr de todo esto? la guerra empezó mucho antes de su llegada pero él podía curar estas tierras y poner fin a la guerra ¿no? tomó una decisión si y mala aquí hay nada hay que tirar para otro lado voy a romper los jarrones hoy no sé que me pasa que no sé hablar me salen letras que que no tiene nada que ver en vez de romper, romper digo, madre mía digo, los jarrones porque a veces sueltan salud o plata plata suelen sueltar más que salud pero bueno vale, a ver ¡y alfa! ahora ¿no? ¿no? ¡ah! mira, aquí hay una ¡ah! amigo ¡ah! le puedo ir desde aquí vale vale, vale, vale 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 ok y ahora parece que es así exacto ya está podemos bajar y ahora destrozamos el cristal no, pero aquí ha sido la última vez que vinimos matamos al rey de los elfos oscuros ¿qué? desgracia vale creo que lo tengo que hacer desde arriba tuvimos que defendernos pero cuando murió dijo que ayudábamos al bando equivocado entiendo buen trabajo hermano por aquí vámonos estamos llegando al fondo del templo ¿sigues oyendo a algún ser herido ahí fuera, Atreus? eso creo aunque quizás fue la tormenta ya indagaremos cuando hayamos descubierto la profecía oculta de cierta augur misteriosa ahí está la cámara central nos llevará arriba cuando encontremos cómo cruzar otra puerta hostia ¿y esto? qué guapo ¿no? a priori no hay nada por aquí hay que entrar hay que entrar pero hay que romper el cristal este vale hay otra plataforma aquí vale hay que moverse allí arriba hay piedra sónica combina perfectamente con la crepúscula a los elfos de la luz les encanta la decoración sin límites ¿qué no tiene límites? el poder el crecimiento la ambición es mago es mago vale el culo sin curtir perfecto vale hay que seguir a ver tiene algo por aquí esto me veo cristales pero creo que no tienen nada que ver estos quizás a ver ya hay otra plataforma no veo nada que hacer por aquí esos cristales dudo que sean más que nada porque no me marcan nada aquí tampoco marca nada a ver un segundo al igual solo era para el cofre también puede ser al igual solo era el cofre aquí a ver aquí hay un cristal tú mira vale 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 ya está vale tal vez permítame acelerar esto el ángulo debería ser bueno ah la ha puesto él correctamente aquí crack vale bien hecho a tu servicio la luz de alfheim qué espectacular ya te digo nada qué ocurre la última vez oí la voz de madre en el interior ya ahora su alma es una con la luz unidas mediante fuerzas más antiguas que el propio Odín está en paz Atreus eso espero cuando pasa dentro de la luz dijo que has estado dentro de la luz de alfheim sí y ete aquí con la mente lúcida y evidentemente sin incinerar debes contármelo Kratos qué es lo que viste el recuerdo es privado pero pareció durar meros instantes a mí se me hizo algo más largo estaba atrapado Atreus superó lo imposible para salvarme apenas consigo imaginarlo bueno el tríptico de Groa nos espera has estado con Groa muchas veces pero las visiones la adumaban tanto que la conversación fue difícil por decir algo se está recordando ahora Kratos el momento ese momento que estuvimos aquí que tocó la luz la traspasó mejor dicho qué jugazo tío ¿qué estás haciendo? he oído algo sí la pedazo banda sonora que tenéis cabrones no está qué guapo tío qué jugazo tío ya sigamos ya casi estamos han cambiado algunas cosas la última vez aquí había una colmena estaba lleno de elfos oscuros sí aquí había la colmena que había así que lo recuerdo sí ayudamos al bando equivocado seguro que esa es la pregunta correcta cuál es la pregunta correcta hay algún bando correcto exacto tú qué piensas esto no se rompe decir pues quizás no deberías elegir por aquí unas escaleras aquí también no sirve para nada ya veo solo cristales de estos me dan ganas de tirar la hacha ya estamos fuera tú esta parte es guapa me acuerdo tío el got of war de 2018 la primera entrega esta parte fue guapa hombre Sidri ¿qué tal? ¿cómo va eso? sabía que nos habíamos dejado algo una quebrada está guapo porque cuando te olvidas cosas por ahí que te dejas en el suelo luego las recuperas aquí en el cofre este vale tributos para Freire ojo tenemos aquí una pieza a vender por 700 que ha dado por la arqueología por lo que veo aquí puedo vender todo de golpe vale con el triángulo armadura ojo hombreras de iluminación estas que hacen a las estar despertadas de escarcha y latigazo flamiguero triángulo más R1 hay una probabilidad de moderar de suerte y obtener una bendición rúnica esta no es perfecta tanto para la batalla como para el estudio esta está guapa pasa que empeora bastante en bueno defensa es lo mismo rúnico gano pasa que esta tiene vitalidad y es verdad que si que en fuerza es flojito la siguiente mejora cuidado esta tiene muchas mejoras hostia 9 mejoras este también vale hay aumentando a ver como se quedaría esta 38 75 39 38 75 esta es más defensiva esta lo que gano es en suerte o sea no en poder en rúnico pero que esta gano vitalidad también es que esta de momento es la que veo más tocha que no está mal esta también pero y claro también es verdad que está más mejorada 30 y 18 no está mal es que ya tendría que mejorar aquí tampoco tengo esto al fin y al cabo acabaremos mejorando todo tarde o temprano con todas las armaduras pero ¿quieres algo en particular? por ahora de momento no lo veo lo único que veo útil a ver un momento al igual que es habilidades a ver a chaleviatán vale este me interesa por ejemplo vale que puede estar bien y luego a ver a ver espalda del caos este también puede estar bien era muy propio de los gigantes esconder sus secretos a plena vista esperad a ver esto esperad a ver esto hostia toma ya vale aquí veremos otra vez uno de esos recuerdos así super increíbles ya vimos una vez está super bien hecho el lore de este juego tío con estas cositas la han mejorado todavía si cabe más la visión de Groa llegó a oídos de Odín salió a buscarla le exigió otra lectura en privado al parecer no le gustó lo que oyó bosque de hierro eso es no tengo idea de lo que es el santuario mítico de los gigantes curioso y está en Jotunheim sé que algunos gigantes creían en él pero el bosque de hierro no existe es un concepto un paraíso metafórico no es real según parece Groa pidió que sus cenizas fueran trasladadas de vuelta a Jotunheim y su alma halló la paz en la luz pero me cuesta imaginar a Odín respetando sus deseos ¿el campeón? creo que con eso se refiere a mí presupones demasiado sé mejor no tomarse esto al pie de la letra las profecías son traicioneras por naturaleza aunque algunas son más evidentes que otras al Ragnarok exactamente el fin de todo pues ya está no podemos hacer nada para detenerlo tiene que haber algo si no no ocultarían esto que locura mira tir esto es lo que vimos eres tú luchando en el Ragnarok no hostia ese es él yo no no puedo el gigantón no puede dice ¿por qué no? ¿pero esto qué es? vaya sorpresa ¿cómo? Asgard está destruido ¿ustedes son los reinos ¿no? ¿pero los demás prosperan? y Odín muere no jodas mintió ¿Grohan mintió? por supuesto Odín ha montado su propia profecía entonces podemos ganar el Ragnarok y vencer a Odín nosotros nosotros no estamos en esa profecía pero tir estaba liderando el ataque a Asgard además el ejército de Hel y los elfos y el campeón de acuerdo sé que eso es lo de menos pero por primera vez sabemos algo que Odín no sabe que podemos ganar eso ya es un paso ¿eh? vamos por delante no dejaré que una profecía riga mis decisiones pero a ti te hemos visto no a Treus está mal vamos hay mucho de lo que hablar es la hora no podemos parar el Ragnarok pero sí vencerlo si Asgard cae Odín no será la única víctima tiene que haber alguna otra manera vale a ver vamos por aquí ahora deberíamos pensar en cómo salir más enemigos ojo una de esas bombas de luz ahora clave yo veo entonces que es tirarlos contra los bordes así lo sacan fuera y lo matas vale vale ¿ya? no ya ¡Joder! ahora te lo vayas ahora te lo vayas impresionante vale hay más aún todavía vale vale joder macho él va súper rápido él baja como si nada ¿por dónde hay que bajar? ah por aquí vale vale pesadillas vale muerta vale izquierda viene vigo a la izquierda es izquierda Oh, qué pasada Aquí abajo Voy, tir Vale Engendro, izquierda Estos enemigos que no me saquen vida Porque son absurdos Mata engendros Creo que por matar enemigos Te van dando objetivos también Y todo rollo ¡Espierta! ¡Espierta! ¡Puta madre! ¡La explosión! ¡Me ha destrozado! Esa explosión, loco ¿Puedo bajar por aquí también? ¡Rápido! ¡Antes de que lleguen más! ¡Esp! ¡Ahí tengo vida! ¡Va a explotar! Es que se auto explota Me da la madre Me ha matado Está quieto el bicho este No podemos pararnos Parece muy exaltado Estará bien No podemos pararnos Tengo que matar enemigos Yo, hombre Como tú los matas tú ¡Basta! ¡Oh, oh! ¡Alba! ¡Espierta! ¡Gracias! 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 Buenas Ordi, ¿qué tal? Típica batalla, te digo Hostia, me ha aprobado ¡Por detrás! Es que la escapa, aturdirle Mierda, es que yo tengo que esquivarlo No, no, no Ya que duro que es este Dios, me ha matado ¡Hermano, levántate! ¡Hermano! ¡Squielpa! ¡Vamos, su puta madre! ¡No es un ataque de escudo! ¡Squielpa! O sea, para esquivar ese tío es muy complicado ¡Vale! ¡Squielpa! ¡Para esquivar ese tío es muy complicado! ¡Squielpa! ¡Vale! ¡Squielpa! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Usa el escudo! ¡Dios! ¡Furia, furia, furia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, escudo! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Pedazo de ejecución la ha metido, chaval! Me pregunto que si estoy bien dice Atreus, ¿sabes? ¡Vaya bicharrasco, chaval! ¡Tela, eh! Al tercer try, tú. Llama helada, mejoras de arma. Material imposible que aúna la furia del fuego y el temple del hielo. Se usa para mejorar el hacha Leviatán. ¡Ojo! Tenemos esto también aquí. Hacha Leviatán. Pero eso es para mejorar... ¡Ah, vale! Es un material. ¿Y esto de escudo qué? Complemento de escudo. ¿Y esto qué es? Tron de expedición. Sube en defensa y en reutilización. Usted está mejor, ¿eh? Se me va a equipar esto, tú. Vale, perfecto. A ver qué le ha pasado a ti, tío. Se acabó. De eso nada. No se acabó. ¿Oh? ¿Y por qué se lleva a ese así? Todo... Todo saldrá bien, Tyr. Habéis visto lo que va a ocurrir. Os dije que no seguiría la guerra, pero heme aquí, arrastrando un elfo inocente. Y encaminándome a la destrucción de Asgard. ¿Qué otra opción tenemos? Siempre hay una opción. No os lideraré en la guerra. No lo haré. Ya no soy ese dios. No quiero pelear. Pero es inevitable con vosotros. Vais sembrando muertes incontables a vuestro paso. Dolor y sufrimiento inimaginables. Así somos. ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡No! ¡Atreus! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué? ¡Aguanta! ¡Aquí! ¡Tus cadenas! ¡Hostia! ¡Puedo! ¡Gracias! 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 ¡Ha tragado agua, eh! ¡Coincido! Fue el tío de la guerra, claro, ¿qué esperabas? ¿No vamos a matar o qué? ¿Qué se cree que íbamos a estar ahí de rositas? ¿Estás herido? ¡No, señor! ¡No, señor, dice! ¡Madre mía! Ni que fuera un abuelo tu padre Es mayor No le digas señor Oye, Tyr Gracias Y siento mucho lo de antes, es que... No, yo lo siento No debí venir No nos demoremos ¡Vámonos! Mirad Yo solo quiero hacer lo correcto Y según la profecía... Olvídate de la profecía La guerra no te va a proporcionar lo que buscas, Atreus Solo muerte ¿Y entonces qué? ¿Cruzamos de brazos sin hacer nada? Basta Discutiremos nuestro próximo movimiento cuando estemos a salvo A ver, te pasa hasta el acceso místico ¡Hostia! Los elfos oscuros Qué casualidad Qué harto estoy de luchar contra elfos Ya podían dejarnos un par Y ahora Decirida No te lo dejamos ¡Vamos! ¡Vale! Hombre, estos son ya otra cosa. Estos los mata rápido. Venga, pégalele a la leche, tío. ¡Por aquí! Me lo he imaginado, digo. Seguro que lo destroza con un puñetazo esto. ¡Buah! Se están pegando, ¿eh? A full. ¡Van duros, eh! ¡Espiapa! ¡Me encanta, tío! Esto es lo que me gusta a mí de estos hack and slice, tío. Estas batallas así sin parar. Y ahora, toma, mira, mira, mira. ¡Toma! ¡Espiapa! ¡Espiapa! ¡Dios! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Yo voy para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más combate! ¡Por la izquierda! ¡Ojo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Esto es un mangudo! ¡Se van a acabar! ¡Por la derecha, hermano! ¡Por la derecha, hermano! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Esto es un mangálogo y un grandido! ¡Oh! ¡Espiapa! ¡Dios! ¡Listo! ¡Qué pasada, tío! ¿Otro más? ¡Ah, sí me voy antes! ¡Padre, por aquí! ¿Por dónde? ¿Te sigo? O sigo a ti, mejor dicho. Es el que entiende el camino. ¡Ahí arriba! Nunca me he cansado de las peleas de God of Wars. Es que son una pasada, tío. Son una pasada, tío. Es que la acción que produce este juego, tío, es... ¡Dios, adelante! Poco esto lo sabe hacer, ¿eh? Esta acción, estos combates así. Tan frenético. ¡Bomba de luz, cuidado! ¡Skialpa! ¡Por aquí! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Está! ¡Ya está muerto aún todavía! ¡Oh, macho! ¡Toma! ¡Mira, es que nada! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Qué dudo, tío! ¡Cuidado! ¡Detrás! ¡Ali! ¡Toma volto! ¡No! 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 mil hechos parry a este poco a poco los parrys me salen cada vez mejor son mucha práctica vamos progresando, vamos progresando con los parrys pero no son fáciles avantando en plan que nos vamos porque hay que matar está lleno esto tío a ese es el dios de la guerra ahora me conocéis ya cabrones no 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 por favor por favor eso digo yo podemos irnos por favor aquí no habrá ningún cofre llegámonos que tir lo está deseando lo está deseando abre la entrada por favor Ah, este es el comienzo, ¿no? Sí. Hay que irse. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Se ha completado el secreto de Groa. ¿Y esto qué hay aquí? No tenemos prisa. Deberíamos ver este desierto por nuestra cuenta. Ah, Kariquel igual. Mapa del tesoro. No podemos confiar en la profecía. Pero no creo que debamos ignorar lo que vimos. No lo ignoramos. Lo discutiremos en casa. Por el momento, quiero... Lo discutiremos en casa, dice. Y aquí se supone que habrá algo secreto, ¿no? Profe de las Nornas. Falta uno. ¿Qué es esto? Podremos llegar a los yermos de allá arriba. Ah, vale. En cuanto sepamos cómo pasar la colmena. Aquí nos falta algo, ¿eh? Estamos en territorio de los elfos oscuros. Exacto. A los dos al mismo tiempo. Puede ser, ¿verdad? Es verdad que eran los dos al mismo tiempo. Vale, me estás mejorando. ¿Pero puedo con esta hacha así normal o...? Si no, es que he fracasado. Ah, y tres, ¿eh? Vale, tres. Espera, ¿eh? Tienes que darles a todos a la vez, ¿eh? Y lo sé. Aquí, aquí. Ah, amigo. Vale. Vale, ya subimos aquí. ¿Este es el camino? ¿Esto es lo que abre? No, ¿no? Pues sí. No, porque aquí ya ha estado. Aquí hay un acceso místico. Ah, ¿esta es otra zona entonces o qué? Sí. Hay un cuervo. Es otra zona de aquí, de esto. Y tiene una secundaria. Con una tormenta así, impresionante. Conoces bien Alfheim, ¿no? ¿Tienes idea de lo que puede haber ahí fuera? No, lo siento. Los elfos y yo... Es una larga historia, pero es mejor que no nos acerquemos. El material de la colmena es demasiado pegajoso. Buena suerte en vuestra búsqueda. Vale, mejor disponible para el hacha Leviathan. A ver. Hacha Leviathan. Oh, mejoramos, ¿eh? Llama helada, perfecto. Esta hacha es más fuerte cada día. Vale. Y ya, en principio, ya está. Ya teníamos todo mejorado. Tampoco voy a mejorar todo ahora porque... Lo que necesites, yo te lo hago. Armadura de pecho, no tenemos materiales. Ya está, gente. Nos queda algo por hablar. Cinta algo por la boca. Tampoco voy a valer. Cinta algo por la boca. Tampoco voy a abrir.